Música 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 Buenas noches como estamos Estrago Bien Como estamos Estrago Bien Que chino con poca de luz obviamente Bueno vamos a ver Hoy es el open mic ¿Quién ha venido un open? Los comediantes no, ya se que si me han venido Los demás, bueno Para los que no conocen el open Es el lugar donde los comediantes Tienen 5 minutos para probar El material en el cual Cuando ya estés en el minuto 4 la señorita Que esta arrasando a Beto Velarde Que me va, la señorita que esta arrasando a Beto Velarde Me va a enseñar una luz a los 4 minutos a los 8 minutos A ver señorita que esta arrasando a Beto Velarde Se para acá por favor Ahí ya le va a echar una luz Y quiere decir que tienen un minuto para terminar su rutina Antes de que les arranquemos la foto y les quiemos el micrófono Señores Pongan a mucha disposición Este Los comediantes van a intentar hacer regisos Es el momento que lo vayan a probar Para los comediantes es muy importante Aquí hay un anuncio Este anuncio es importante Léanlo Hay accidentes Por favor Al bajarse pueden agacharse Ok Ya perdimos una comedia antes Así que se hicieron para que no volverlo a hacer Siguiente coma Hola gente Me presento yo con ustedes Yo soy Iván Blanclen Y pues la verdad Como podrán ver Tengo mis amigos Dicen que tengo actitudes Ciertamente un poco feliz Pues está bien porque yo soy de la Cruz Y no es la Listo Pero a todos los productos se van a dar los consumen ¿Tienes que me diga esto? Que ahora puedes imprimir Los sonidos que te va a pegar tu decisión Tu coche es el último modelo que no sabes poder comprar Tu microcordes que no sabes poder comprar La prepa es el chavo mudo Y La cultura de la monedad No me da todo el tema No hay que hacerle Es un tiratopelle ¿no? ¿Si? Para el físico Como moralmente Imagínate que eres muy bien atropellado El chavo mudo Podemos gozarse ¿No? Toñado Si todavía me pasó Me confundí Y me cachó Me cachó porque es mi papá Eh Bueno pues tranquilo Bueno Te doy una novia Pero se ha dicho de ahí ¿no? Eh Me molesta mucho Yo tome en puta ¿Ya vieron? Yo tome en carrones Yo tome en mis dentesita ¿No? Ahorita con López Obrador Estamos improvisando un chico Con un chico muy cabrón No Si hay una llamada últimamente a 911 ¿Se dan cuenta? En conclusión Que Director de 911 A un director de 911 Le llamas a un chico O es Muy buenas tardes Estamos llamando a 911 Esta llamada será grabada para finalizar el servicio Le recordamos que tenemos condición con servicios México, bomberos y policiales Por favor no juegues Su llamada es muy importante para nosotros Muy buenas tardes Soy López Obrador 1511 Luis Franco Olives para servirle ¿Cuál es una agencia? Me estaba mirando ya ha terminado, no se preocupes Me estaba mirando ya ha terminado No se preocupes Este... Para los que no me conocen Soy de TlaxoMulco Eh... Me encanta ver a mí bien en sus miradas No... No se preocupen la verdad No voy a aceptar a nadie Porque no veo un plan de chamba Que se viva de la firme Con todos ustedes Soy feliz señores Este... Hace poco me fui de vacaciones Fui a Cancún Entonces estamos ahí Vamos de vacaciones de Cancún Es culero Y ustedes viendo así Se me han ido como que se me robé el viaje No, 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 no Fui a Cancún Y como nunca había ido Pregunté a algunos amigos Algunos consejos ¿Qué haces? ¿Qué comer? ¿A dónde ir? ¿Dónde divertirte? Y hubo varios consejos Pero hubo uno que dije No mames Venga Un poco va a ver Oye wey Cuando compres algo Te vayas a pagar Diles Soy mexicano Y le dije ¿Qué crees? Que me vayas a confundir con un perito Eso No wey Pero me das como un guatemalteco Gracias Gracias Ya está bien Un chila Y le dije ¿Para qué esta prisa? ¿Ya está muerto? ¿No? Y me dice ¿Cómo te vienes? ¿Cómo te vienes? ¿Cómo te vienes? ¿Qué más le iba a decir hoy? ¿Qué más le iba a decir hoy? Ah, pues fíjense que los chistes que traían Pues ya todo el mundo empezó a Más mirando a decir A mí también me dio Depresión hace poco Para hacer runas Es difícil Tenía ansiedad Y depresión Y toda esta ruptura Todos tenemos que estar por rupturas amorosas aquí Pero me di cuenta Que una pega más que otra ¿No? Como la tacha Más o menos Si no es una tafa Me da noticia Ahí se tiene terapia Yo voy a hacer un tema de terapia Me voy a decir ¿Puedo ponerle? 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 ¡Ah! ¡Han sido mal este! ¡Ah! ¡Venga! ¡Qué bueno! ¡Ya me llamo! ¡Está bien que la lista reconoce que está mal! Y yo voy a poner ahí y voy a poner ahí hasta que metes chorizo y todo ¿Vale? ¿Por qué punto de trapia? La preparamos porque es la tienda de rocina que sí ¡Ajá! La frase que no quiero escuchar ningún hombre jamás comentaba Metemela toda Señoritas, señoras, ningún hombre jamás cabrón Jamás se ha dado un centímetro por una ocasión especial Señoras y señores, pueblo de un público, señoras y señores Por eso hablamos con el senado El hombre que está en la PNM Por favor sigan, están en la PNM en sus redes sociales Así como está Anuncios por lo que eres, mañana hay otro Open Night En la Terraza 21 El jueves hay otro Open Night Aquí en este... En Chapultepec El 8 de febrero vienen hechas palos a la tarde No, dejen de comprar su boleto Donde están, van a morir Si se acaban, te cuesta un amor Mi gente, sigan a mí Soy arrobalanme33 en las redes sociales Les agradezco mucho Un aplauso por ustedes, se los guardamos un chingón ¡Trono al público! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Fuelos! 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 A ver... ¡¿Te gusta el limón? Si quieren hablar con una amiga, me dicen que el dedo de la banda de todos. ¿Ya perdieron? ¿Fútbol o vayboy? ¿Fútbol? No, 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 no. Gracias por ver el video Gracias por ver el video